Hay un registro de 350, más de 120 familias, vienen personas también y lo que se reportaba era profesores, líderes sociales, campesinos, la situación es compleja. Nosotros quisimos hacer este consejo de seguridad para mostrarle a las autoridades la situación, no queremos que esto sea un tema invisible, aquí no hay que ocultarle cifras a nadie ni decir que todo está perfecto. Hay una crisis humanitaria que hay que atender, la alcaldía ha atendido las ayudas humanitarias, nos han apoyado diferentes organismos internacionales también en brindarles un apoyo, la Defensoría del Pueblo con la recepción de la declaración, pero lo que queremos es que el ciudadano sepa que está ocurriendo, el ciudadano conozca la grave situación de derechos humanos que está ocurriendo en el vecino departamento de Arauca y que aquí vamos a atender con los recursos que tengamos, pero que en algún momento también tienen que venir la corresponsabilidad del gobierno nacional. Se les han entregado kits humanitarios, especialmente lo que es mercado, ya se habilita igualmente un albergue, aunque la mayoría vienen a donde familias, porque tienen aquí conocidos, departamento vecino, casi todos vienen con alguna red familiar, sin embargo sí es importante que las autoridades rápidamente, también desde el gobierno nacional avancen con las valoraciones de las amenazas, las investigaciones de las situaciones, porque quienes han llegado es porque realmente tienen amenazas muy fuertes en su contra, han sido víctimas quizás de un atentado, de alguna situación particular, entonces el llamado es a que realmente el gobierno nacional informe que lo que está pasando en Arauca, esto no puede ser un desplazamiento invisible, hay que ponerle a la opinión pública la situación de presente, así como nos duelen que pasen cosas en otra parte del mundo, pues aquí tenemos una situación humanitaria igual que hay que atender. ¿Cuáles son los municipios de Arauca que han podido identificar ustedes que han llegado a estas personas y cuál es el patrón de amenaza que han sufrido estas personas? Pues desde la capital Arauca hasta Saravena, Fortú, le están llegando digamos casi de todo el departamento de Arauca, la situación por lo general es obviamente confrontaciones entre grupos armados ilegales, grupos digamos de disidencias de la guerrilla, grupos nuevos y personas que a veces ellos ni siquiera distinguen, creemos que la situación fronteriza con Venezuela es tensionante y por eso a veces las personas ni siquiera distinguen de dónde provienen las amenazas, se habla de ELN, se habla de grupos más que anteriormente se identificaban hacia el norte de Santander, pero que ahorita digamos están al parecer teniendo confrontaciones allí por la zona de Arauca, la situación como repito pues es compleja, las familias están aquí en Villavicencio albergadas por otras familias, por red familiar, sin embargo pues creemos que tenemos que estar muy alertas porque además el tema digamos electoral también puede afectar, ahorita digamos que ya se empieza a cerrar y a definir el tema presidencial pues también puede ver que esto aumente el riesgo de que en esa zona se generen confrontaciones y que nuevamente llegan, llevamos dos semanas en que bajó el volumen de personas desplazadas, pero igual queríamos lanzar la alerta porque no sabemos qué pasa ahora que empieza este nuevo certamen electoral. ¿Van parnotando aquí en Villavicencio o van en tránsito hacia otras partes de España? Estos se han quedado en la mayoría en Villavicencio, muy pocos que han ido hacia otras partes del país y no tenemos registro de que algunos hayan retornado a Arauca. También en un momento la Macarena, el municipio de la Macarena tuvo alerta de desplazamiento, sin embargo llegaron muy pocas personas, esperábamos que quizás podrían desplazarse más familias, pero pues afortunadamente la situación se calmó, pero el fin de semana en las elecciones vimos cómo hubo el atentado a dos soldados que fueron digamos asesinados por estructuras criminales terroristas que siguen trabajando, delinquiendo más bien en esta zona del país, entonces pues el llamó a que tenemos que seguir alertas, para nosotros lo importante es la atención humanitaria, la garantía de derechos humanos y que realmente el aparato estatal funcione.